Agitado, tradicional y cosmopolita, luce el boulevard de Santi Espíritus. Hace unos días, el ajetreo citadino aquí tiene una amenaza, la COVID-19. Desde la presencia en Cuba del nuevo coronavirus, las medidas de prevención se han intensificado. Y la desinformación también. Se le llama infodemia a esa propagación de fake news que circula en Internet. Es por ello que Visiones, el noticiero de Escambray, hoy dedica sus minutos a actualizarte en tiempo real. Comenzamos. A fin de ser consecuentes con las medidas de prevención y enfrentamiento en Cuba al SARCOV-2 y en correspondencia con la nota informativa del Ministerio de Cultura en Santi Espíritus, se posponen todas las actividades artísticas recreativas que impliquen grandes aglomeraciones de público. Según la periodista Lisandra Gómez Guerra, la máxima dirección del sectorial de Cultura y Arte, determinó que el capítulo espirituano de la 29ª Feria Internacional del Libro no sesionará del 17 al 21 de marzo, como ya se había anunciado, y se volverá a programar cuando a nivel de país se decida retomar la programación del sector. Igualmente se realizarán, en otro momento, el encuentro territorial de parrandas campesinas de Arroyo Blanco y las tan esperadas parrandas de Sasa del Medio. Pero este combate solo será efectivo si incorporamos a nuestra cotidianidad las prácticas higiénico-sanitarias promovidas por la Organización Mundial de la Salud. Desde el periódico español El Mundo, llevo a tu pantalla la siguiente promoción. Gracias por ver el video. La noticia sobre la detección de los tres primeros casos del nuevo coronavirus en turistas italianos que se encontraban alojados en un hostal de Trinidad en Santi Spiritus robó la tranquilidad de los usuarios de Escambray esta semana desde las redes. Aunque la mayoría de los internautas confían en el sistema de salud cubano, las opiniones van desde la preocupación por el resto de los pasajeros de ese avión, un mayor control sanitario en los aeropuertos hasta la prohibición de los vuelos de entrada al país. Pero como han reiterado los especialistas, el temor no vence al virus. Se combate con tranquilidad y disciplina. En ese sentido, autoridades del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba especificaron que el país dispone de interferón para los casos estimados que pudieran darse en un periodo de tres a seis meses. Precisaron, además, que se reciben demandas de los ministerios de salud de varios países. De hecho, la Embajada de Cuba en Italia informó que recibió del gobierno de Lombardía una solicitud de personal especializado para atender el brote de COVID-19. Asimismo, desde Jamaica se ha pedido personal de enfermería para ayudar a combatir la pandemia. Ante el nuevo coronavirus, lo más importante es mantenerse informado y adoptar todas las recomendaciones. En ese sentido, de las medidas sugeridas por los expertos de salud para prevenir el contagio con la COVID-19, ¿cuáles usted considera más efectivas? Esta es la encuesta que le propone Escambray. Esperamos sus comentarios. Pese a que el coronavirus ha disparado la alerta mundial, en Santi Espíritus el ritmo no se detiene. Cada vez resulta más común encontrar transeúntes con nasobuco. Pero las autoridades de salud en la provincia recomiendan no usarlo innecesariamente. Veamos. No es que sea una exigencia. Hoy no consideramos que sea una exigencia. Sí para las personas, nuestros trabajadores que están atendiendo a los pacientes con cuadros respiratorios graves, que hoy tenemos en el comportamiento de la morbilidad normal, la ira grave y los cuadros respiratorios graves igual que se han comportado siempre. En este caso, en la atención de estos casos, pues ya se usan nasobuco. En la comunidad, de manera general, pudiera ser en los casos de las personas que tengan síntomas respiratorios y no quieran en casa contagiar a los demás. Pues bien, siempre y cuando no exceden de cuatro, seis horas. Si ha llegado hasta aquí, seguramente se ha desintoxicado de la desinformación causada por las redes sociales, donde a cada rato aparecen nuevos contagiados o aparentes soluciones caseras para eliminar la pandemia. Visiones es solo una de las tantas plataformas oficiales de Cuba, habilitadas para generar contenido sobre el tema. Por cierto, ¿conoce la aplicación cubana COVID-19 InfoCU? Precisamente, la nueva APK, desarrollada por el Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas, InfoMed, facilita el acceso directo a la información originada desde el Ministerio de Salud Pública, que incluye estrategias e indicaciones, documentos normativos y recursos especializados de información. COVID-19 InfoCU se nutre de los contenidos disponibles en el sitio Infecciones por Coronavirus. Y ofrece a los profesionales del Sistema Nacional de Salud y a la población en general, información básica sobre las familias de los coronavirus, las infecciones que causan y lo más reciente en cuanto al desarrollo de este patógeno, casos confirmados, muertes asociadas y países afectados. Y desde el Boulevard Espirituano llega a su final esta emisión de visiones al noticiero de Escambray. Pero usted continúa al tanto de la noticia. Te aseguro que nuestro sitio digital www.escambray.cu es plenamente confiable. Así que regálanos un like si te ha gustado lo que has visto y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!